En el día de ayer, 15 de octubre del 2024, se dio un consejo municipal donde, a través de las circulaciones de las redes sociales, pude ver que en el punto 7 se le dio una cortesía de sala a la doctora Melba Royer, la cual es la directora del Centro de Salud de San Isidro. Y pude ver que al momento que se dio, estaba en compañía de la directora regional de San Miguelito. Y la directora regional de San Miguelito fue clara y dijo que la cortesía no era de ella, pero que nunca un soldado deja a otro soldado. Entonces, no entendí palabras de médicos profesionales si se consideran soldados. Este punto 7 se trata sobre una cortesía de sala y que son señalamientos muy severos para cualquiera persona y mucho más cuando un presidente del consejo escuché y habló alusión a que se está dando una extorsión. Mucho cuidado porque es un agravante cuando una calumnia y injuria o una simulación de hecho punible en actuación judicial circula a través de las redes sociales porque es reproducido más de una vez y no se cuenta como si la persona la acaba de decir a una sola vez, sino que es reproducida. Eso es un agravante. Y me extraña, primero que todo quiero aclarar, los puestos que están actualmente son transitorios, pero la idoneidad que yo tengo como profesional de derecho de 20 años de ejercer la profesión reconocida en la República de Panamá, deja mucho que decir que aunque el día que me muera, yo seguiré siendo abogada hasta la muerte. Entonces, no entiendo cómo se pretende dañar mi reputación. Escuché a la doctora Melba Royer que manifestó que mi persona tiene secuestrado el centro de salud de San Isidro. Eso es totalmente falso porque si vemos, vemos que en su momento los representantes, dos representantes hicieron alusión al decreto de 401 de 1970, pero no hicieron alusión al decreto ejecutivo 389 del 1997 que reglamenta el decreto ejecutivo 401 del 70 que lo comité. Tampoco hicieron alusión al artículo donde establece que el presidente del Comité del Centro de Salud responde penal y civilmente por cualquier mal manejo. Y me extraña que el presidente del consejo se expresara de esa manera porque el día pasado se dio una jornada contra el Ede de Jayita en su corregimiento, que él no caminó, pero mi persona sí caminó y fue en apoyo y representación del Comité de San Isidro. Entonces, mal pueden decir que yo tengo un comité o que yo tengo un secuestro cuando nosotros, ese comité participa en la compra de llantas, con las ambulancias, con los insumos, con todo el apoyo que se le pide en las vacunaciones, con las comidas para las enfermeras y toda la logística que se le pide hasta el día de hoy, se ha apoyado. Eso no está secuestrado. También vi palabras fuertes que se dijo y que tienen que ver la responsabilidad de que una mala administración anterior. Déjenme decirles que yo tengo proyectos y se los entregué en su momento cuando fui impreso a una sola reunión, porque hago la salvedad, que la directora regional dijo de una junta intervectora, cuando se agotan las reuniones, yo he ido a una sola reunión y después que se fue a esa sola reunión, que yo creo que era un encerrón hacia mi persona, yo no tengo problemas con la doctora Melba Roviar, ni nunca lo tendré, porque yo como profesional del derecho sé lo que es un maltrato al adulto mayor y la considero un adulto mayor porque es un adulto mayor y la directora regional sabe, porque tengo escrito con recibido de su despacho donde he hecho conocimiento de varias situaciones y es totalmente falso que yo le dije a la doctora Roger que ella tiene que coordinar con mi auditora, la contadora pública autorizada que está ahí y que lleva los registros contables del Centro de Salud de San Isidro, está claramente que ella no tiene función ni de administradora, entonces mal puede decir la doctora algo que yo jamás le dije y que cuando se dio una reunión con todo el personal, después que salí del Ministerio de Salud de San Miguelito de la regional, todo el personal estaba, le dije que es la máxima autoridad, que participen, que ella tiene que tomar todas las decisiones, yo nunca he desautorizado a la doctora, pero si yo tengo un tiempo de periodo después de seis, siete meses y yo nunca he dado un viático, ella no puede ahora que acusa a una administración, ella me dice a mí que yo tengo que dar un viático que es innecesario y que cuando la doctora Yavi Lexi dijo que yo le pedí disculpas, sí, es verdad, porque en el momento que se dio el cambio de director regional, se dio el cambio y yo estaba molesta porque yo pensé que era que me querían obligar obligar a firmar un contrato de 800 balbó, 850 balbó a mensual en canon de arrendamiento, cuando yo al llegar al comité ya van para espacio siete años y nunca han pagado arrendamiento, entonces yo le dije que yo no voy a responder ni penal ni civilmente por una mala administración, porque yo he sido abogada en mayoría de casos contra la administración de justicia, yo sé lo que es un peculado como profesional del derecho y yo no voy a incurrir en ninguna falta y mucho menos un delito y que todo lo que se pidiera, se pidiera a través de notas, se sustentara y que todo apoyo se eclipsara a la nota a través del cheque. ¿Chequera? Yo no manejo, porque la chequera del gobierno, que a pesar que tiene personería jurídica, está regulado por la Contraloría de la República y que todavía, habla de una junta intervertona, tiene que ir a hacer una reunión, una auditoría, fue decir, probar que hay mal manejo. Al contrario, una de las quejas fue, y en testigo de toda la reunión, que la doctora Melba Royer saca la documentación del centro y la lleva a la dirección regional y allá la deja. Y se le dijo que la ley no dice eso, que eso es sustracción de documentos públicos y que si seguía o que incurrían en falta, yo iba a interponer una denuncia. Yo no tengo problema, pero sí como profesional me tengo que cuidar. Entonces veo que en el día de ayer da unas diapositivas, que todo es falso, porque no he visto nada de eso que se haya hecho en el centro. Veo que ella misma dijo que sale a las 10, a veces sale a las 10, sale a las 11, y que yo le dije a la doctora Yaviles, incluso la llevé con diferentes reportajes que ella hace en los medios de comunicación, de que se sale a las 11, que el horario, el horario es de 11 hasta las 11 de la noche y que si salían a las 9, 10, que me lo dieran por escrito, porque el recurso con que se está pagando un horario de trabajo es un recurso del Estado. Y el que cobra horas por trabajar sin laburar, está cayendo en un peculado. Y que si me daban todo eso, fundamento por escrito, yo no tenía ningún problema. Pero gracias a Dios, ella misma dijo ayer que ella trabajó una hora menos, pero que hay días en que el centro de salud cierra antes de las 10. Y le he contestado yo, y la nota lo puede decir con recibido y todo, que ese es un centro que utilizan para casos policivos, porque yo no quería que el día de mañana pasado fuera cualquier urgencia, una ambulancia, un caso policivo, hacer un parte policivo para entregar un paquete que el penal acusatorio trabaja las 24 horas, yo me encontraba ante un problema y una situación donde me denunciaran a mí por estar pagándole un personal, un horario, y tiene otro. Me ha dicho la doctora Yavilexia Min, y alante de toda la Junta, que la doctora Melba Royer fue expuesta por el presidente actual, José Raúl Molino. Y le he contestado yo. Yo no tengo ningún problema a quién la puso, pero sí le puedo decir que el presidente de la República no va a permitir ningún mal manejo, ni nada en su contra, porque prueba es que hoy vemos una abogada detenida que utilizó el nombre del presidente. Entonces, mal se puede utilizar el nombre del presidente José Raúl Molino para cosas que infrinja la ley. Y yo le dije que yo no tengo que discutir con la doctora Royer, sino que el momento y que como me obliguen a firmar algo que yo no quiero o que me obliguen a firmar un contrato de arrendamiento, yo voy a poner una denuncia por extorsión. Entonces, vemos que la doctora dice que el centro está secuestrado, pero las circunstancias dicen otra cosa. Y una persona que tiene un horario de trabajo porque va temprano al Ministerio de Salud, no establece que yo me puedo ir antes, que yo puedo mandar a cerrar el centro, porque hay un horario. Si no saben lo que he especulado, lean, asesórense. Y que ese día el asesor legal me dijo que yo le estaba hablando en derecho a ella, pero que ellas no entendían nada de derecho. Y yo le dije al asesor legal, y usted está ahí sentado. Su función es esa, ilustrar a las compañeras. Yo tengo una hoja de vida y que no me la voy a dañar por un mal manejo. Y quiero aclarar, en el distrito de San Miguelito, ese comité de salud fue el que sacó mayor votos. Ese comité de salud, para el periodo encargada, la doctora Melba Rogers, sabe que abrió los libros y que se registró 1.899 personas. Y yo salí electa con 1.300 votos de la comunidad, porque ahí no se pregunta si usted está o no está inscrito en un partido político. Ahí hay que estar inscrito y pertenecer a la comunidad, porque al momento de la inscripción en el libro, se hizo con el padrón electoral, y todos tenían que participar en el distrito, en el corregimiento, y no solo Don Marto Rijo, porque aclaro, los ANDE número 2 no pertenece al centro de salud de San Isidro, los ANDE número 2 a nivel de región de salud pertenece al centro de salud de Amelia Denny, porque los vectores lo tienen señalizado de esa manera. Entonces, mal se puede en su momento hacerme responsable de algo, y que lo tienen que sustentar en derecho, porque yo no soy cualquiera persona, yo me voy a defender, estaré interponiendo penalmente las denuncias por simulación de hecho punible y calumnia en actuación judicial, porque el presidente del consejo habló de una extorsión y calumnia y injuria, porque me va a probar como yo tengo el centro de salud secuestrado. Yo no llegué ahí de la noche a la mañana, yo no llegué políticamente, yo me he atendido toda la vida en el centro de salud, y actualmente por conflicto de competencia me atiendo en el centro de salud de Torreocarte. Si pueden buscar, yo me atiendo. Y yo soy del corregimiento de Don Marto Rijo, de San Isidro, y toda la vida me he atendido en el centro de salud de Estado desde el libro que se perdió. Entonces, no entendí lo que se dijo ayer, cómo se dañó mi reputación, y que estoy pidiendo cortesía de sala, y que estoy pidiendo los videos certificados, con una certificación autenticado, para proceder legalmente, donde el licenciado Hugo Polo Flores va a ser mi abogado. Entonces, mal concepto tiene lo que se dijo en su momento. Para sustentar o poner una junta intervectora, tienen que sustentarlo, porque no es hacerlo por hacerlo, tienen que probarme lo que quieren probarme, y que la doctora me ha dicho siempre, la doctora Sente, ella me ha dicho que le tenga paciencia, que la doctora Roger es una persona mayor, y es una persona que tiene todo el personal traumatizado en el centro de salud, y que han dicho que este coge, que el otro coge, pero de oficio no he visto que hayan puesto una denuncia, he visto cosas que no pueden sustentar, he visto contradicciones, y que tiene un personal atemorizado, y que cuando le habla se dirige con palabras obscenas. Entonces, mal puede hacerme un señalamiento que es totalmente falso, y que vamos a demostrar lo contrario, y que vamos a proceder legalmente, para limpiar nuestro nombre, y para que se nos resarza toda la moral y la reputación que se nos ha empañado a través de los medios de comunicación. Y que vimos que en el consejo hicieron, si hay una persona que se conoce bien cuál es el procedimiento, cuál es el reglamento, y todo eso, aparte de que soy abogada, tienen que tener en cuenta que en su momento nuestro hijo fue un consejal, así que no es que yo me tomo a artigo, atribuciones que no guardan relaciones con las funciones de su cargo, porque es una extralimitación, y todo el que enfrenja la ley lo voy a poner a subir y a bajar escalera para que actúe en derecho y no como le da la gana. Este es un país de derecho y el presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones y últimamente lo ha dicho, aquí se va a respetar la ley. Yo no estoy pidiendo más nada. Por lo tal, ese centro sí funciona, y se lo dijimos un día pasado al ministro de Salud, que sí funciona y que hasta ahora no hay cómo sustentarlo. Tenemos un préstamo que había al día, tenemos la cuota de seguro al día y que la doctora estaba cuestionando y que vemos que la doctora cuestiona y que tenemos una doctora que habla lo que no se ha dicho porque jamás puede sustentar. Yo sé cuáles son las funciones de cada uno y yo nunca la he mandado hablar con mi auditora. Eso es totalmente falso. La auditora, y se lo dije de usted, pertenece a un comité y es contadora pública autorizada, porque es lo primero que se hizo menos meterme en un problema.